Twins Culiacán presenta La Cheyenne levantando Colvadera en el rodeo En Los Ángeles, la plaza Bonitas, mi cuerpo se bajan y todos voltean Son las plebitas del pala Exclusivas de la empresa Y retumba la banda Se paran y bailan vestidas de moda Del Roche y Gabbana, del Luis Vitón Zapatos, chamarras, son Gucci Las gapan, las bolsas de Prada La noche no alcanza, listas pa' la deslumbrada Y aquí estamos de aquí Las copas pala Seguro que sí, compa, el gan Puro movimiento alterado Siempre poniendo el ambiente En las plebitas el refuego Pa' curarse de repente Guachile, marisco, la chela, si listas de nuevo A la norteño y la banda Y pa'l jaloso el rodeo Y retumba la banda Se paran y bailan vestidas de moda Del Roche y Gabbana, del Luis Vitón Zapatos, chamarras, son Gucci Las gapan, las bolsas de Prada La noche no alcanza, listas pa' la deslumbrada Y se paran y bailan pisteando Bucanas bonitas Mi cuerpo de veras dan ganas De seguir el party Y gastar la pura lana Música 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 Música